En el inferior derecha vemos donde está el creador de cuestionarios, le damos un clic y nos sale esta pantalla donde debemos colocar el nombre que le vamos a dar al cuestionario, vamos a dejarlo por defecto, la clase, en este caso vamos a poner cálculo, el nombre del profesor y la duración, vamos a ponerle 5 minutos y por último la puntuación total que puede ser de escala del 1 al 100 o del 1 al 10, vamos a dejarlo como está, del 1 al 100. Creamos el grupo de preguntas, el nombre que hemos dicho, vamos a repetir el nombre, con los cálculos y vamos a esta opción donde dice agregar, hacemos clic y nuevamente clic donde dice agregar preguntas de varias respuestas, colocamos el título de la pregunta en este espacio, ejemplo, cuánto es 2 más 2, le damos el puntaje, le vamos a poner 50, agregamos una imagen referencial y las alternativas a dicha pregunta, vamos a poner 4, por ejemplo, la respuesta de 5, 7 y la de 3 y trillamos la que va a ser correcta, en este caso 2 más 2 es 4, así que trillamos la que va a ser correcta, le damos a aceptar y ya está la primera pregunta definida. Así de fácil podemos crear varias preguntas de acuerdo a la escala que tenemos, subdividimos a términos de 100 y el cuestionario estaría terminado, vamos a agregar una más, otra vez hacemos el mismo paso, agregar preguntas de varias respuestas, le ponemos también una celda de cálculos, 2, cuando es 5 menos 3, el puntaje le vamos a dar 50 para completar los 100 anteriores, ponemos las opciones, 3, 2 y 6, obviamente la apuesta es 2, agregamos una imagen referencial, y le damos aceptar, ahí tendríamos las 2 preguntas de nuestro cuestionario, en el caso de tener 10, hacemos las 10 de la misma forma y le damos guardar, al darle guardar le podemos poner el nombre de la clase, el nombre del examen, el nombre del parcial, etc. Acá se lo metiéramos a poner fuego, guardamos en nuestro escritorio para tener las manos, y estaría listo nuestro examen. Bueno y una vez que tenemos creado ya el examen, la prueba en este caso, seleccionamos los alumnos a quien vamos a enviar el examen, le damos iniciar al cuestionario, abrimos el examen que habíamos creado anteriormente, en este caso era la prueba, le damos abrir, aceptar, y enviamos a los alumnos. Los alumnos reciben el examen, e iniciamos la prueba en sí, en la pantalla del alumno vamos a ver que el examen ya está corriendo en cada equipo y el tiempo va a bajar, en este caso tenían 5 minutos para resolver, y cada alumno tendría que completar el examen y enviarlo al profesor. Vemos que en la pantalla se muestra el avance del alumno, ejemplo, el alumno 2 terminó el examen y ya lo envió, el alumno 3 también, en este caso dice que aburriña, y el alumno no olore, está en proceso de terminar el examen, en este caso, el total de 2 todavía no hizo ningún punto. Cuando ese alumno termine el examen, podríamos continuar con la corrección del mismo, que es una de las herramientas más interesantes que tiene el learning, que ahorra mucho tiempo al docente, bueno, ahí vemos que terminaron todo el examen, nos avisa en ese mensaje en el learning class, le damos a aceptar, y tenemos aquí arriba el botón calificar, si le damos clic, nos dice que el alumno 2 hizo el 100% del examen de manera efectiva. El alumno olore, respondió mal las dos preguntas, y el alumno claudina, la alumna claudina, hizo bien las dos respuestas, y no bien las dos respuestas. Eso sería todo en la parte de elaboración del examen. Ahora vamos a ver otra herramienta, que es para evaluar el avance de una clase, y justamente es la herramienta que se llama quiz instantáneo. Ejemplo, ponemos la consigna, vamos a repetir cuánto es 2 más 2, y damos la respuesta correcta, vamos a poner 4 y otras opciones con 5 y 8 como respuesta. Y eso sería todo en la parte de crear la consigna, porque únicamente dándole iniciar al botón de aquí abajo, ya en la la pregunta estaría en la pantalla del alumno y el alumno tiene nada más que un minuto para responder esa consigna. Si el alumno, a medida que va respondiendo y enviando al profesor, veo una herramienta más interesante acá abajo, que va marcando la estadística de la respuesta. En este caso ya vemos que el 33% contestó bien y el 33% mal. Para finalizar, vemos que el 66% de la clase estuvo atendiendo la clase y contestó bien y solo un 33% no. O sea que tendríamos que refrescar esos conceptos para que ese grupo de alumnos entienda la clase en cuestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!